Música En un momento la urna de plata, la portentosa urna de plata del Santísimo Cristo de Argente, está cogiendo bajo el arco de las rosas otro momento histórico para esta hermandad del barrio de Santa Cruz. Música Señora de la Soledad y el Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, una de las hermandades más antiguas de las que procesionan aquí en la ciudad gaditana, ya que fue fundada entre los años 1590 y 1598. Música Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo estos traslados? Pues la verdad que bien, Pablo García ya hemos podido vivir un poco, bueno, resucitado, gran parte del traslado resucitado y sentencia por Cristóbal Colón y por Cobo, y la verdad que, bueno, espectacular. Espectacular, como bien dices, como también, bueno, hemos vivido, Pablo Romero y yo, lo que ha sido el momento de la salida y la plaza de las canastas, el discurrir de la hermandad de la sentencia. Vaya momento, cofrade. No es miércoles santo, pero como si lo fuera. Exactamente, la verdad que hoy nos están regalando estampas, tanto semanas anteras como no semanas anteras, porque ya está escuchando la transmisión, mientras que estábamos nosotros en otro lugar, y como habéis comentado, el arco de la rosa, las estampas que nos están regalando en estos momentos, las dos hermandades de la catedral vieja, es otro momento que también es para guardar las retinas. Uno de los momentos de la jornada también hoy, ¿no, Manuel? Sin duda alguna, porque además era uno de los momentos esperados por mucha gente, sobre todo por los mayores de la ciudad, por la gente antigua del barrio, que lleva muchos años privados de vivir en Semana Santa estos momentos. Pues sí, efectivamente, ¿no? Como ya habéis comentado, ya tantas décadas desde que el señor del milenio se dejara de pasar por este punto, y bueno, como bien has comentado, pues ya vemos el cortejo de esta hermandad de Santo Tierra, y bueno, yo creo que podemos hablar ya... Hablamos un poquito de lo que vamos a ver, es decir, podemos hablar de la imagen, y podemos hablar también, bueno, pues del majestuoso paso de urna, carroza de la urna, que vamos a contemplar, y que bueno, que ya se está viendo en nuestras imágenes, y que en muy pocos minutos la vamos a tener delante. Si hablamos un poquito, yo voy a hablar un poquito de la urna, y si quieres tú, como buen historiador, hablar un poquito sobre la imagen, ¿vale? La urna de Santo Tierra, pues, como todo el mundo sabe, es una de las grandes joyas de las que se presentan cada Semana Santa, aquí en Cádiz, en los Sábados Santos, y fue realizada en el año 1865 por Manuel Ramírez, sobre diseño de Diego María del Valle, una obra totalmente realizada en plata de ley. Como curiosidad, si nos fijamos, el remate que representa la urna es una cruz con dos ángeles, en genuflesión, que están adorándola. Un remate que fue donado por la reina Isabel II, que cuando visitó la ciudad de Cádiz, en el año 1862, quedó totalmente prendada, y decidió donarlo pagando 120.000 reales de bellón, para que se pudiera finalizar el conjunto que remataba, bueno, pues, la grandiosa obra que estamos presentando, para una gran imagen de la que nos vas a hablar tú. Pues, bueno, hablando del señor yacente, ¿no? Estamos también ante una de las grandes tallas de la ciudad de Cádiz. Quizás, antes habló del Cristo de la Asuntencia, por supuesto, como talla, que si fuera más antigua, profesional de la ciudad, pero el señor del señor Cristo yacente es una talla, pues, bueno, eminentemente barroca, ¿no?, del siglo XVII, que es verdad que presenta fisonomías con la obra de Francisco de Villegas, autor que nos sonará un poco, porque también es autor de otras imágenes, destacadas como el Cristo de la Maciencia de Jerez, de la frontera, pero la cabeza no corresponde con Villegas. Entonces, algún estudioso, Sánchez Peña, algunos historiadores, pues, han defendido que esta imagen, en el siglo XVIII, al gusto de noves de la época, pues, se le cambió la cabeza por otra cabeza de factura, que si nos acerca más, no es a esa escuela genovesa de la ciudad de Cádiz. Una imagen, pues, bueno, del Cristo yacente, que al final, pues, como bien has dicho, pues, está dentro de este joyero de plata, que es esa sauna. Y, bueno, como estampa destacada, quizás, de la magna de esta hermandad, de las curiosidades que van a presentar, la presentación del Cristo sobre esa cama blanca, ¿no?, esa cama blanca bordada, que nos recordará, bueno, ninguno lo habíamos vivido, pero el Cristo yacente, hace décadas, pues, proteccionaba sobre una cama, sobre un lecho de características similares al que se nos presenta hoy por parte de esta cofradía de la Catedral Vieja. Hablabas como curiosidad de la cama de brocado blanco, que, bueno, no se veía desde el año 2012, como bien dice, pero también podríamos hablar de otra curiosidad, ¿no?, y es que esta hermandad tiene una rica histórica, ya que ha sufrido varios acontecimientos importantes que durante su historia ha marcado también el devenir de la ciudad gaditana. Por ejemplo, la Virgen de la Soledad, titular de esta hermandad, fue patrona de esta ciudad durante siglos, recibiendo la medalla de oro de la ciudad gaditana en el año 1995, que, bueno, que la acreditaba como, bueno, de una forma oficial, ¿no?, pues, recordar lo que sentimentalmente y devocionalmente fue durante tantísimos años. Exactamente, ¿no?, no debemos olvidarnos, por supuesto, como bien has dicho, de la Virgen de la Soledad, de esa, como bien has dicho, de gran devoción mariana en Cádiz durante todo el barroco, sin menospreciar a la Virgen de Rosario, por supuesto, pero era la gran devoción, en este caso, de vírgenes. Como en tantos otros pueblos. Exactamente, no es la primera ocasión que vemos que cambian los patronos en muchos sitios, ¿no?, en Sevilla han cambiado, en San Fernando, en Jerez, tenemos muchos ejemplos de patronos, copatronos que han ido variando a lo largo de los siglos, y en este caso, pues, bueno, así se ha ocurrido en Cádiz. Y, como ya comentábamos, ¿no?, tenemos ya el paso de la urna justo por delante de nuestras cámaras, aquí ya en esta plaza de Pío XII, y podremos apreciar más de cerca todavía lo majestuoso que es la urna, Manuel. La verdad que una maravilla. Una urna que es una auténtica maravilla de la platería gaditana, una auténtica joya, y, bueno, por qué no decirlo, también debe de ser un paso de custodia envidiado por cualquier hermandad de cualquier lugar, porque es una verdadera maravilla. Debemos recordar que, lo están viendo ahora mismo en sus pantallas, Juan Carlos Acosta Evia es el capataz de, no de esta cuadrilla, pero sí de, que se encarga de conformar, pues, los movimientos de este paso. Bueno, sí, exactamente, como bien dices, es un paso que va a ruedas, como podemos apreciar, aunque lleva una pequeña cuadrilla chica de personas que van dentro realizando las labores de empujar el paso, ¿no?, el tema del volante y de las manivelas. Es una cuadrilla femenina, además, lo curioso también de este paso, de la hermandación de Antierro, que lleva esa cuadrilla de mujeres que empujan. Y, bueno, escuchamos el conjunto vocal cantándole a Cristo y a Cente. Bueno, intentamos escuchar ese acompañamiento vocal, mientras que el paso de la urna, pues, bueno, se ha parado justo delante nuestro, ¿no?, de estas cámaras de la pasión aquí en la Plaza Pio XII, y avanza ya para enfilar esa rampa que la llevará, pues, a ser ese tercer paso que ingrese en el primer templo gaidano en esta ya noche del jueves 15 de septiembre, en ese jueves de traslados de la procesión magna de Cádiz. La imagen del señor Yacente es una verdadera joya. Como también joya, no nos cansamos de decir, es la urna. ¿Y por qué no hablan del esorno floral? Hoy no hemos hablado de flores, de ninguno de los pasos que han acompañado, pero, bueno, podemos hablar de la exquisitez, por así decirlo, de esorno floral que lleva esta urna. Una, compuesto por rosas de color rojo, de color rojo sangre, y algunas flores en tonos morados que... algunas flores en tonos morados que desde lo lejos no lo adivinamos, y también romero, que ha sido llevado por muchos devotos en los últimos días hacia la antigua catedral, la catedral vieja de Santa Cruz. Efectivamente, y bueno, cuando ya son las 10 y cuarto de la noche, pues vemos cómo este paso de la urna está ya enfilado a la rampa. Esta hermandad tenía prevista su entrada, pues en torno a las 10 y 10 de la noche, bueno, cinco minutos de traso nada más acumulado, que al final se han solventado con las propias corporaciones. Es verdad que en principio la hermandad de Minaceli iba a entrar después de San Dondierro, pero se han invertido los papeles en los horarios del consejo y todos los horarios que la gente tendrá, verán que esta hermandad entraba a las 10 y a las 10 y 10 de la Minaceli, pero ha entrado a la hora prevista de la Minaceli, 10 y 10, en este caso, pues bueno, ya es 10 y cuarto de la noche. Las cosas del directo, y hablando de directo, es la pasión que está para contarlo siempre allá donde haya cofradías. Vemos como el cortejo fúnebre, bueno, pues lo cierra el preste, que en este caso es el padre Rafael, párroco de la parroquia de Santa Cruz, que es el que está acompañando, vestido de forma luctuaria, esta urna del Santísimo Cristo Yacente. Una de las grandes joyas que vamos a poder contemplar el próximo sábado, en la procesión magna, que, como decimos, lleva el lema, la resurrección a través de la cruz. Efectivamente, ya la tercera hermandad está adentro, y bueno, aún nos quedan cuatro hermandades que tienen que llegar a este punto de la plaza Pío XII, hemos dejado hace poco a sentencia por la calle Pobos, ya tenemos el cortejo de la hermandad de la sentencia en esta plaza de Pío XII, que es la siguiente, hermandad ingresar en la catedral, entrada prevista a las 10.20, sumaremos unos minutitos de retraso, ¿no?, que ya llevamos acumulando desde la primera corporación, y si irán sucediendo las corporaciones, pues bueno, hasta que ingrese el despojado a las 11 de la noche, pasando después sentencia a Cigarreras y después Jesús Caído. Iremos volviendo esa entrada a la plaza Pío XII de las distintas corporaciones, como sabemos sentencia entra por Cobos, Cigarreras entra por Pelota, Caído entra por Compañía, y la última despojada también entra por Pelota, en esta plaza de la catedral. Pues lo tienen en sus pantallas, la urna del Santísimo Cristo yacente recorre los últimos metros de la tablazón de rampa, que lleva hasta el interior del primer templo gaditano, y de nuevo, pues de forma espontánea, se suceden los aplausos. La gente tiene ganas de cofradía, Rafa. Y la gente es muy espontánea en Cádiz, entonces es una de las dos cosas, y tenemos, pues bueno, estos arranques, ¿no?, de emoción hacia las imágenes. A mí personalmente me ha costado ver los aplausos a Jesús Cautivo, ahora, bueno, pues me ha costado un poquito más. Bueno, sí, la verdad que, bueno, quizás nos choque un poco, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.